Y vamos a ir, si les parece ahora, a nuestra primera invitada del día. Vamos a hablar con Graciela Ocaña. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el interbloque Cambiemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aprovecho para saludar a todas las madres de su vida. Bueno, también un saludo desde aquí para vos y para todas las madres. Graciela, bueno, qué menuda tarea, ¿no? Ahora porque fue un buen resultado el de las PASO, pero siempre se dice que el partido dura 90 minutos y hay que terminarlo y las legislativas generales van a ser en noviembre, como todos sabemos. ¿Cómo llevas el pulso de lo que está pasando? ¿Qué crees que puede pasar de acá hasta esa fecha? ¿Cómo lo están manejando internamente ustedes? Bueno, nosotros, vos sabés que siempre en la elección, el elector es el que manda. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho, hablar con la sociedad, hablar con los vecinos, recorrer la provincia, tomar los problemas y transformarlos en soluciones sin vanas promesas, pero sí en soluciones reales que puedan resolver esos problemas tan lejos, pero fundamentales que nos afectan en la cotidiana, como es el tema de la inseguridad. Por eso estamos proponiendo que haya más policías en la calle, haciendo una reforma posible. Estamos proponiendo que termine con esto de la puerta giratoria para los delincuentes, donde ingresan por un lado y vuelven a salir a través de la modificación del Código Procesal Penal, que está en la Cámara de Diputados hace bastante tiempo, pero que no ha tenido tratamiento. Entonces nosotros queremos dar esas discusiones que son las discusiones de la gente. El gobierno ha ingresado por otro camino, que es el plan Platita, que todos sabemos que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Porque, no sé, el jubilado que gana hoy 25.300 pesos, por mucho que le den un bono, bueno, le mejora quizás un mes, pero sabe que al mes siguiente va a seguir ganando esos 25.900 pesos que no le alcanza para vivir. Entonces, es esto, me parece, son estas cuestiones las que se van a definir también en noviembre y son las que nosotros pretendemos construir una nueva mayoría en el Parlamento que permita llevar esos temas que son los que le preocupan a la gente a la discusión parlamentaria y no las discusiones que le preocupan a otros que tienen que ver con la impunidad, que tienen que ver con la falta de libertad. ¿Y qué opinás, Graciela, de la composición del nuevo gabinete o de un gabinete ad hoc para este tiempo, estas dos meses de interreño entre una elección y otra? Mira, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Es el gabinete de las viejas recetas que no registraron en la Argentina, porque todos sabemos lo que pasa cuando en lugar de repartir dinero, digamos, no se crea trabajo. Todos sabemos lo que pasa cuando no das una lucha frontal contra el narcotráfico, los líderes y los narcotráficantes vuelven a los barrios, eso es lo que nos dice la gente. Entonces, a mí me parece que es esto lo que este gabinete propone. Viejas recetas que fracasaron en la Argentina y en muchos casos instrumentadas por los mismos fracasados de siempre. Graciela, ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, primero, quería preguntarte de ustedes, o sea, ¿qué proyecto tienen para las pymes para poder generar trabajo y justamente que no haya tantos subsidios y que no se viva de subsidios? Y además, bueno, también si hay algún plan que están generando, un plan de que Argentina exporte más y que no se cierren tanto las importaciones ni, como ya se le ponga, tantas trabas. Mira, nosotros lo que estamos proponiendo es que justamente se suscide al que crea trabajo, ¿no? Y hay muchos pymes, hay muchos comerciantes que pueden generar ese trabajo genuino que hoy necesitamos en la Argentina. Tenemos que transformar los planes que pueden ayudarte a subsistir, pero que no te ayudan a progresar, no te permiten progresar. Tenemos que transformarlo en una política de creación del empleo. Creo que ese es el desafío y hacer una reforma tributaria que mejore las condiciones de aquellos que producen y no que los castiguen. Graciela, y bueno, justamente el tema de generar empleo en la Argentina es lo complicado. Estamos estancados desde hace casi una década. ¿Qué propuesta llevarían desde el bloque tuyo para ver si eso se puede movilizar un poco? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una propuesta para que generar empleo joven. Vos sabés que hoy es uno de los problemas más serios que se tiene, que tiene que ver con la falta de empleo para los jóvenes. Entonces, lo que estamos proponiendo es un plan de empleo joven para todos aquellos que entre los 18 y los 35 años puedan conseguir un trabajo y que no paguen las empresas que los contraten las tardas sociales, por ejemplo. Bien, bueno, esa es una buena solución. La otra es desenredar toda esta maraña de subsidios. Todos observamos lo que sucedió cuando se quiso hacer un descongelamiento en el gobierno anterior de Mauricio Macri, ¿no? Es algo muy delicado, es una bomba que hay que tocar casi ni tendría con una pincita de esas de depilar cada cablecito. Es muy difícil porque ahí también, en el déficit fiscal, en el gran gasto público, es donde se vienen los problemas que tiene la Argentina con inflación, entre otras cosas, que es de lo que hablé hace un ratito en el editorial, ¿no? Que nuevamente se acelera. Sí, y eso es lo preocupante porque la gente sabe que esta enorme emisión que implica el plan ratita se va a pagar después con mayores aumentos de precios como estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que hay que discutir en serio el Estado y fundamentalmente que la política sea quien haga la mayor parte del ajuste y no que lo hagan ni los jubilados ni los ciudadanos de a pie, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos, creo que como clase dirigente. Y me parece que pensar en buscar nuevas soluciones porque evidentemente con las viejas recetas, como lo estamos viendo con el gobierno que nos ofrece, no vamos a solucionar los problemas que son históricos, como bien vos decías, de la Argentina. Bien, bien. Y bueno, tendríamos que mencionar algo que quizá deban hacer distinto a lo que se hizo antes, ¿no? Porque uno muchas veces dice, bueno, está bien, no cobran nada a otros gobiernos, sí lo van a cobrar a Cambiemos, que por eso perdió las elecciones. Pero digo, hay algo que se necesita escuchar que por ahí va a ser distinto, ¿no? Si nuevamente tienen el poder en algún momento o si tienen mayoría en la Cámara, como explicabas en un principio. Sí, construir esta nueva mayoría va a ser muy importante para poder impedir el avance, el avance sobre las justicias, sobre los patrimonios con nuevos impuestos, sobre todo a los sectores productivos, para terminar con muchas de estas políticas que lo que trae es más pobreza. Y creo que eso es lo importante. No se está discutiendo el 23, sino que se está discutiendo el 21 y eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo ves el tema del acuerdo con el FMI? ¿Se está demorando demasiado? Bueno, habrá que llegar a un acuerdo. Lo que también creo que el FMI, que todos los argentinos estamos esperando, es que haya un programa económico consistente y sustentable. Vos sabés que el presupuesto nacional que se presenta en septiembre y que es como el plan rector de lo que va a pasar en la Argentina, de las inversiones, de los números macroeconómicos, bueno, ya hoy está desactualizado y hace 30 días que lo han presentado. Entonces, hay que dar una discusión en serio, no sobre números invertidos, de lo que queremos. Y creo que eso es lo que también le está pidiendo el FMI. Nosotros queremos dar esa discusión en el Congreso. Lamentablemente, han presentado el presupuesto, pero ni siquiera han venido a presentarlo a que podamos empezar a discutirlo seriamente, porque obviamente nos parece que todos sus números no son sustentables. Sí, lo que sucede muchas veces también con el presupuesto es que, a pesar de que es la ley de leyes, debe ser una de las que menos se cumple a rajatabla, ¿o no? Bueno, eso es una discusión que tenemos que dar, que se cumpla, porque me parece que si vos pusiste como el año pasado puso, y lo discutimos, y le dijimos que era imposible las cifras que había traído Guzmán, del 29% de inflación, y ya vamos por, por ahora unos 50, si tomás el año completo, o 37, lo que va del 2021, te das cuenta de que es zaraza, como dijo Guzmán, ¿no? Y la verdad que ningún país en serio se confie sobre zaraza, y el presupuesto es central, porque es el que genera un plan de gestión, de inversión, y que permite al ciudadano saber qué cosas se hacen, incluso juzgar a los gobiernos, porque si cumplen o no cumplen, con las metas, bueno, necesitamos dar esa discusión en serio a la Argentina, creo que el Fondo le está exigiendo lo mismo a Guzmán, esperemos que en algún momento el gobierno se decida cerrado. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que sea así. Graciela, gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Fue Graciela Ocaña, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por Cambiemos.